Bueno, regresamos, siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos con nuestra tanatóloga Alejandra Montes de Oca, ya está lista y preparada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ceci? Buenos días, pues, bueno, principio del mes de julio. Con muchos ánimos para estar adelante y seguir adelante. Bueno, ahora vamos a tocar un tema que ha dado mucho, que es la pérdida del trabajo o del empleo. Eso es un duelo, por supuesto, porque es una pérdida y es un desequilibrio emocional en nuestra persona. ¿Y qué vamos a poder? Pues, se va a tratar como que si fuera una pérdida, no más o menos como un duelo, pues, cuando tenemos una pérdida de un ser querido a tal grado que tenemos que pasar por las mismas etapas que siempre les he platicado. Cuando tenemos una pérdida por el empleo, nos va a pegar mucho en el ego. El ego nos pega mucho porque nos empezamos a preguntar, ¿no sirvo? ¿Por qué me recortaron a mí? ¿Por qué nos recortaron a fulano de tal? Que ese sí nos llega a tiempo, a lo mejor era la querida o era el preferido del patrón o del jefe. Entonces, nos hacemos miles de preguntas. Eso quiere decir que estamos en la etapa de la negación. No podemos creer que a nosotros nos está pasando eso. Pero aún hago eso, también tenemos a la familia. En donde, ¿qué les voy a decir a mi familia? ¿Qué les voy a decir a mi esposa? A mis hijos. Aparte, se nos viene un problema económico, una destabilidad económica tremenda, en donde no sabemos realmente cómo va a reaccionar o cómo le vamos a hacer para llevar a cabo. Eso viene siendo, todas esas emociones que se viene como torbellino, hay que saberlas detectar y tener la confianza. Por ejemplo, decirle a su esposa, pues, ¿me está pasando esto? Claro que ya va a entender perfectamente bien, digo, si estamos conectados. Y bueno, nunca es tarde para poder empezar algo nuevo, de esta de supuesta caída. Porque, mírase, si muchas veces pensamos que cuando se nos cierra una puerta en un trabajo, o nos recortan, o decidimos por nosotros mismos renunciar, por, ¿por qué no estamos a gusto? Pensamos que se nos acaba el mundo. Pero, nos salimos de una zona de confort, que después nos damos cuenta por nuestras capacidades, que somos aptos para tener otro trabajo, o emprender otra empresa incluso, y no nos damos cuenta de la capacidad que tenemos nosotros dentro, si estamos en un mismo círculo, o en la zona de confort. Y yo me he dado cuenta que, claro, que vives tu dolor, tu sufrimiento, por una pérdida de un empleo. Pero, ya después, que llegan conmigo y les hago ver, ok, vive tu duelo, que es la negación, como les he dicho, que es el enojo, por supuesto, que es el, bueno, la negación. Dice, bueno, a lo menos, como les digo siempre, a veces, ¿estuviste ahí? ¿Aprendiste algo? No, pues, que sí. Ah, bueno, tómalo en positivo en vez de negativo. Y, pero luego me da tristeza, y es que, ¿por qué? Y me siento triste. A ver, tienes dos sopas, o te quedas ahí en el hoyo, o te sales del hoyo. Y les haces ver cuáles son sus capacidades, cuáles son las facilidades para poder salir adelante. Y me he encontrado, no te imaginas, personas que ni te imaginas que ahorita tienen un puesto de tacos al pastor, o tacos de carnes selecta, que tú dices, ¡ay, qué bárbaro! Pero, fíjate. Es que nunca se habían dado cuenta en qué decidir y decir, bueno, nunca me había puesto yo a cocinar. Nunca había tenido yo un puesto y me está yendo mejor que estar en una empresa encerrado totalmente, ¿sí? Así es. O sea, sacar todas tus habilidades, nos ha ayudado a sacar todo lo que podemos hacer, ¿no? En un momento dado. Sí, yo pienso que... Aceptarlo. Aceptarlo. Y esa es la cuarta, la quinta, este, aceptación. En donde me acepto que qué bárbaro, qué fregón soy o qué fregona soy, ¿no? Yo no, por ejemplo, ¿cuántas mujeres ahorita, todas sus habilidades en la cocina, hablando de cocina, gelatinas, pasteles, este, comidas especiales, ya sea japonesa, impresionante, o manualidades, o no se digan, este, los hombres se han inventado, bueno, que si el cubrebocas fulano de tal, el me pongo a conseguir este tanques de oxígeno, me pongo a hacer esto, lo que la comunidad ahorita está pidiendo, ellos los están haciendo. Y no sabían que tenían ese don de comercializar. Entonces, yo creo que esta pandemia vino como a sacudirnos, a decir, a ver, salte de tu zona de confort, chécate en tu interior y ve cuáles son tus dones y tus habilidades que Dios te regaló, y sal adelante, y en vez de estar en tu depresión, en tu negación, en esas etapas que yo siempre les he dicho, sal adelante. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y les aseguro que hasta ese ejemplo para su familia, para sus hijos, porque es como tocar fondo, y salir como trampolín. Y decir, wow, que a lo mejor cuesta trabajo, pero bueno, en esta vida, lo que cuesta trabajo es lo que más vale. Es lo que más vale. Exactamente. Y te aferras a las cosas. Y te aferras. Y lo que más difícil te cuesta, o sea, dices, esta tiene traba, tengo que salir adelante. Y lo que pasa es que muchas veces, pues, nosotros estamos en zona de confort, nomás, voy de tal hora a tal hora y mi cheque, voy de tal hora a mi cheque, pero cuando te cortan esa zona de confort, pues sales porque sales. Claro. Porque si no, este, te vas a ahogar, te vas a ahogar emocionalmente, ¿verdad? Y sobre todo es un aprendizaje para tus hijos y tu familia y tus redes de apoyo que tienes, porque ahí vas a ver, a darte cuenta realmente cuáles son tus verdaderos amigos y cuáles son los que te van a echar la mano. Y si en un momento dado no lo estamos sacando ahorita, no sabemos de qué manera, nos puedes dar alguna terapia, platicar contigo, uno solo, la familia también, porque en la familia cuando ya es más grande, se han tenido muchos problemas respecto a esto, o sea, demasiados duelos que los tienes que superar y poder, este, quitar barreras para poder sobresalir. Sí, claro que sí, mira, Ceci, yo con mucho gusto, yo hago visita a domicilio cuando es una familia grande, porque bueno, la familia está en desequilibrio, incluso están enojados con papá, porque, ay, mi papá ya no me está dando, pero ¿cuántos años tienes? Pues veintiuno, y sigues pidiéndole a tu papá, o sea, como que empiezas a poner en equilibrio a la familia, porque están molestos, porque, claro, si el papá se mueve, todos los que se viene por, como dominó, entonces, porque están como en zona de confort, entonces, claro que sí estoy para atenderlos, ya sea en su casa, hacemos visita a domicilio, cuando es un grupo grande, y hacemos también, estoy en mi consultorio, este, con mucho gusto yo los atiendo, y también, bueno, si es que están lejos de la ciudad, podemos hacer una llamada por WhatsApp, y esto haré a sus órdenes, con mucho gusto, les voy a dar mi teléfono. Vamos. Es el triple tres, cuatro nueve seis, cincuenta y cuatro cincuenta y seis, y por favor, les invito a que visiten mis redes sociales en Facebook, que me encuentran como AMO, guión medio, tanatóloga. Correcto, Ale, muchísimas gracias. No, gracias a ti, y a todos por ti. Muy buena plática, y tenemos que seguir adelante. Adelante. Y buscar más cosas, ¿verdad, Uriel? Que eso es bien interesante, ustedes como jóvenes. Porque en algún momento, sí, a nosotros como los jóvenes, pues le voy a pegar en algún momento el tema de la pérdida de trabajo. Así es, es importante, pero todos para adelante. Todos tranquilos y vamos para adelante. Exacto. Lo importante es apoyarnos y seguir, 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 y el apoyo totalmente que tengas con tu familia, donde trabajas, en fin, eso es interesante. Gracias, Ale, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos, y muchas gracias. Gracias, un aplauso.